¡Hola! ¿Qué tal a todos? Estamos aquí de vuelta. Acabamos de ver que a Misfit se le han complicado un poquito las cosas en la vida y si hay otro equipo que lo tiene complicado, precisamente es Vitality, que encima Skain ahora mismo se enfrenta a Rogue. Sí, se enfrenta a un equipo muy, muy peligroso, Rogue, que es uno de los mejores equipos de la ley junto con G2, Fanatine también que está por ahí, Maldions que también está asciendiendo, luego los tendremos con una partidaza, por cierto, la siguiente. Y también eso, Noah, de que ha ganado Astralis, tiene una victoria, ahora mismo Vitality son colistas, así que esta victoria les cuenta y mucho. De hecho, sí, ahora mismo Vitality son colistas en solitario, si pierden esta partida contra Rogue, que seamos realistas, es un poco lo que pinta, teniendo en cuenta que Rogue está dando un gran nivel, se quedarían últimos en solitario. Por detrás de un Misfits que tiene tres victorias, por detrás de un Astralis que con la victoria de hoy también tiene tres victorias. Si hay que empezar un Miracle Run, Skain, hay que empezarlo ya, porque luego los play-offs se te hacen cuesta vida. No sé si esta va a ser la jornada idónea para eso, porque pinta muy complicado, ya que Rogue nos ha demostrado que es un equipo muy sólido cuando coge ventaja, contra equipos de ventaja les apisona, o sea, no tienen happy games, por así decirlo. Así que esta partida, ya te lo he comentado antes, es una de las más one-side, a mi parecer, en la que hemos tenido mucho tiempo. A ver lo que pasa en draft, pero es la típica de que no tiro moneda en predicciones y ni dudo, ¿sabes? Veo Vitality Rogue y pongo Rogue instantáneamente. De hecho, las predicciones que supongo que en cada partida ponen en el chat de la LVP, me gustaría ver a los valientes que ponen Vitality en este game. A ver, claro, luego está la otra narrativa que es la remontada de Vitality, que comenzaba también en el día de ayer, pero quiero decir, a ver, vienes con un boost de moral, pero chill también, que creo que ganar a Rogue es lo que tú dices. O sea, Rogue es un equipo que no se permite muchos fallos, o ganan con ventaja o pierden porque han perdido la partida, porque el otro equipo ha sido superior, no tienen ningún tipo de término medio, no tienen happy games, son chicos muy serios. No los hemos visto, exactamente, no los hemos visto perder de tal manera que digas, wow, menudo throw, no han hecho bien este Nashor, han tenido partidas muy, muy sólidas, G2 les ganó mecánicamente de tú a tú, en minuto 50, bueno, pues acabaron con ellos, pese a que el early game fue de locos, el shalke, precisamente, igual. Así que a ver qué pasa en este encuentro, las predicciones, no sé, luego en la repetición miraré cuánta gente ha puesto Vitality en predicciones, porque esto es complicado. Tiene sus fans Vitality, ¿eh? Pero es que es una partida, te digo, para mí esta partida es 99-1. Mira, también te voy a decir una cosa. O 95-5, wow. También te voy a decir una cosa. Wolk viene de meterle una gafada muy seria a Misfits. A ver si te la estás marcando tú también con Rogue, y esto en lugar de la LVP es Hogwarts. No creo, es que te lo juro que no creo. Tú, Skain... Te lo digo con la mano encarazada. Skain, ¿de qué casa de Hogwarts serás? Yo de Slytherin. Que eres mi hermano, eres mi puta hermano. A ver, también. A ver, ya, venimos aquí con el pelito rubio, ¿sabes? Es un poquito mal FaceTime. Bueno, nosotros que estamos aquí en el Rogue contra Vitality. Rogue huele a Ravenclaw, ¿sabes? Sí, bueno, huele a Reyes de Europa, sacando un poquito a G2. A ver, para G2. Porque es un equipo que sinceramente yo viéndolos jugar disfruto mucho. Vale, por favor, se va a quedar a CIR abierto. Bueno, Vitality decide si se queda a CIR abierto. Se va a quedar a CIR abierto y Rogue pues que lo va a priorizar en la partida. Bueno, pues va a ser la défica partida que el Arsene va 1v9 minuto 15 con el A CIR. Es que te vas a columpiar, ¿eh? Ahí está, se queda abierto. Se queda abierto a CIR. Lo veremos seguramente en las primeras rotaciones. ¿Usas tus superpoderes de Mastercaster? Perdón, sí, sí, Mastercaster. Para decir, van a piquear en la siguiente rotación a CIR. Yo diría que sí. Bueno, tienes Senna, puedes hacer el combo con Orianna, también tienes Ekarim abierto. Aunque Inspired no es el típico jugador que juega a Ekarim. No lo hemos visto mucho a Inspired con este personaje. Lili, así que es cierto que es un... Está por encima del gameplay de Ekarim. Rogue aspira a un League of Legends más fino. Oh. More polished. Y ya no diré. Aquí para Vitality. Se queda abierto. Con Udir. Hicieron hace poco, hace nada, un vídeo de overrated y underrated de jugadores de LEG. Entre los jugadores de LEG. Sí, sí, sí. Y Inspired era uno de los más underrated. O sea, que los jugadores le tienen alta estima. Bueno, al final, yo creo que esto sí que es cierto, ¿no? Porque dentro de los grandes nombres de los junglas de la LEG, Inspired no aparece quizá tanto como debería. Y ha tenido muy, muy, muy buenas actuaciones. De hecho, se va a quedar con otra Lilia para el jungla del equipo de Rogue. Confirmamos. Fasting Senna para el equipo de Rogue con este pick de Tamkench. Está muy bien la Fasting Senna. Es que empieza a ser ya un temita. En el siguiente parche no le va a caer nerfeo. Y yo creo que la vamos a tener aquí un tiempito. Sobre todo contra Ezreal, yo creo que es una opción muy, muy buena. Es que a mí Ezreal es como... Me deja... O sea, es insípido. Para mí el pick de Ezreal es insípido. Es muy extraño, la verdad. Es como jugar un weak side. Luego tienes otras condiciones de victoria. Entras bien en mid game. No sé. Está muy apartado del meta. A ver qué tal en esta partida. Camille, que la piquean a ciegas. Así que supongo que ahora van a banear tanto NAR como cualquier otro pick. Twisted Fate que también sigue abierto. Muchas posibilidades las que tiene el Archer realmente. Hablábamos de la CIR, pero tienes Orianna, tienes Syndra. Tienes el propio Ryze que también lo juega un montón. Así que tiene muchas, muchas opciones. Twisted Fate que se va a quedar fuera. Y a ver qué sigue baneando Vitality. En el momento Vitality baneando hacia el carril superior, hacia ese Odoamne. Con este pick de NAR que se va a quedar totalmente denegado. Y a ese segundo top laner, teniendo en cuenta que Renekton se ha quedado fuera. Siguen dejando un montón de mid lanes abiertos, como tú dices. Pero parece que tiene otros planes el equipo de Vitality Rogue. Que sí que está haciendo más focus hacia el carril central. Teniendo en cuenta, también te digo que Vitality ha confirmado ya su carril superior con este pick de Camille. Les va a quedar por piquear tanto la calle central como el support. A ver por lo que optan, ¿no? Es cuestión de prioridades, de cómo quieras orientar el draft. Eso sí, el Tumpkin ya está enseñado. Así que podrías piquear la siguiente rotación. Pero ¿qué pick es bueno realmente para ellos? Alistar está abierto, pero contra Tumpkin no es la mejor de las opciones. Un poco difícil. Contra Tumpkin sueles piquear, sobre todo en solo Q. Bueno, picks que le castiguen. Ardents suelen ser, pero claro, con Netherreal precisamente tal vez no es la mejor de las duplas. Banea en Twisted Fate, Banea en Orianna. Se queda abierto el Azir. Se queda abierto Korki. Se queda de todos Rai's también. Rai's también. Sindra. Cuatro picks muy, muy fuertes. Y podría ser ahora Milicha quien lo decida. Milicha, uno de los jugadores que ha jugado más LeBlanc, un personaje que tal vez está más desaparecido. Sí, cien por cien, ¿no? O sea, LeBlanc está bastante perdida. De hecho, ahí estaba pensando en el Bardo, que es un campeón que solía acompañar bastante al Ezreal. Yo creo que si piqueas a Ezreal es porque quieres dejarlo solo. Al final, Ezreal neutraliza un poco la línea. En cierta manera, es un campeón muy, muy seguro y puede permitir que el support se mueva. Y tú decías, vale, que vas a piquear contra el Tamken, si no vas a piquear un personaje de Hooks, no vas a piquear un Alistar. Y Bardo se ha quedado abierto. Va a poder moverse la bro realmente y jugar a dar esas ventajas hacia una calle central que de hecho Vitality ha reservado para el último pick. Necesitan AD top, por cierto. A ver qué es lo que piquean. Baneaban NAR, baneaban Jace. Que saca las opciones de AD en la top lane. Pero Domne que tiene que sacar. Atrox está abierto. Podría ser la opción. Renekton está baneado también. NAR fuera, Jace fuera. A ver cuál es la opción del top lane. Te queda el Atrox, es lo que tú dices. Te queda el Atrox, ¿no? Es que te queda poco más. O sea, también nos olvidamos de alguno. Shen está abierto, pero no es el pick por excelencia de AD. Ya. Así que finalmente va a ser Shen. Ahí está Shen. Lo comentaba justo ahora. La realidad es que, vale, dices, están acumulando un montón de daño mágico, pero el único personaje así que me intimide a nivel de resistencia quizás es el Udiv y tampoco demasiado, ¿sabes? O sea, ahora tienes a la Camille en la parte de arriba, pero te queda el 1.000 laner. Realmente el Udiv con Mercs y Kimio Tanque, inmortal, ¿eh? Sí, eso sí que es lo que pasa. Entonces va a ser inmortal. Sí que es cierto que tienes la Sena, Fasting. Tienes la Sena. Mucho, mucho daño con las almas a posteriori. Ese Corki que va a aparecer contra el Azir del Arsene. Tenemos partida de Resident Slipper en medio. Me hacen llorar un montón, de verdad, te lo digo. Tienes una Sena, Fasting Sena, Azir, Corki. Por eso en los drafts que desaparece Azir cambia todo mucho. Ya, es que es un personaje de verdad que siempre que están en el meta los midlaners ponen un poco el grito en el cielo, excepto los que abusan más de Azir, por así decirlo. Porque es como, tío, este muñeco no le puedes castigar en fase de líneas, escala de locos. De verdad, por favor, hagan algo con Azir. Tiene buen kit, utilidad, engage, disengage. Es una locura, de verdad, de Azir. Estaba muy bien el mundo con Azir fuera de meta. Y matchean con este Corki que precisamente es algo bastante estándar. Matcheas el escalado. Corki que estaba totalmente desaparecido porque en general la gente opinaba que no había ningún objeto de los míticos nuevos que le encajase especialmente, pero claro, si sale Azir, sale Corki. Esto es de toda la vida de Cristo, ¿no? Es como, de alguna manera tenemos que controlar al Azir, pues bueno. Le igualamos el escalado en el hiper late. Si eres capaz de poner al Corki por delante, pues te estás totalmente de locos. Es difícil. Muy complicado, por lo que decíamos, porque Azir tiene una fase de calles. Es que es extremadamente cómoda. O sea, Azir coge y se queda por detrás, pone sus soldados, farmea de gratis. Luego tiene movilidad además, gracias a la Kuilae. Está extremadamente bien el personaje. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a pasar la grita al invocador. Parece que ser que vamos a tener, no sé si acción a nivel 1, pero están cubriendo aquí por Shadir. Pone el ward. Tienen el taunt de Shen. Pocas herramientas realmente, la W de Senna, pero no está por la zona. Hansama que está rotando, lo podemos ver en el minimapa. Tampkins que está haciendo un poco de cobertura. Pone el ward. Van a retroceder. Así que no tendríamos que tener acción. Una partida que hace mucho que no veía una de carry con TP. Crownshot que se ha decidido por el teleport en este matchup. Hace mucho que no veía esto. Había pasado bastante de moda, pero Azir siempre ha sido muy de ir con este teleport. Además, sobre el papel, yo me espero que Crownshot esté gran parte de la línea en sanitario. Sí, Tampkins también va con este teleport. Al final, claro, Tampkins sí que se puede comer a alguien y ir con el TP. Vale, todavía no, con el TP no vale. Lo hace por el fasting. Lo hace por el fasting. Va a ser quien va a farmear, entonces puedes volver a la línea. Le pueden castigar bastante. Han pillado aquí el invade del equipo de Rogue. Quieren buscar el late invade al buffo azul de un skins que está respetando muchísimo. Y de hecho concede el buffo azul. Lo van a conceder. Eudir que es un poco un minion al nivel 1 realmente. Es un saco de boxeo. Trimby que va a zonear. Cuidado con Tampkins. En nivel 1 Tampkins poco se habla de él, pero es bastante fuerte. A King's Palette que va a intentar castigar con los lobos. No va a poder llegar. Va a smitear el azul, si no me equivoco. Ahí está. Y va a intentar sacarlo en un pequeñito. Bueno, vamos a ver si puede realmente. Nah, Spire tampoco se va a calentar demasiado la cabeza. Se conforma con este coloso celeste que le acaba de arrebatar al jungla del equipo de Vitality. Y van a hacer esta suerte de jungla vertical. Ya veremos realmente si luego quiere Spire también luchar su propio buffo azul. De momento va a recoger ese campamento de picuchillos. Y en la bold lane, yo creo que para Senna lo más importante es estar cómoda para poder castigar con esas almas. Senna, ya lo hablábamos el otro día tú y yo cuando castigábamos una Fasting Senna. Es que en que dices, bueno, Senna va a escalar casi indefinidamente por la acumulación de almas. Pero a mí con 100 almas ya me parece un campeón. A tener muy muy en cuenta y las consigue muy rápido precisamente gracias a jugarla sin farmear. Trimby mata a los minions, salen más almas. Mientras tanto, además, Hansama puede tradear constantemente y arrancarte todas esas almas. Puedo acumular almas muy muy rápido. Y de hecho estoy fijándome un poco en las composiciones. Y la composición de Vitality se basa en puro daño por autoataques. Sí, y el Senna aquí encaja súper bien precisamente por eso. Tienes a Odir, autoataques. La Camille, autoataques. Militza, autoataques. Croshot. Bueno, las Qs, autoataques también. Me voy a precipitar un poco, ¿vale? Cuéntame. Ay, madre mía, ya estamos. Mira, esta partida no soy vidente, ¿vale? No sé. Pero te puedo asegurar a todo el chat que esta partida la gana Rogue al 100% y no sé el resultado, ¿eh? Porque ahora el chat estará bueno, esto es en delay, no sé qué, es que el resultado no lo sabe. No, la verdad es que no lo sabemos, ¿eh? No. Si gana Vitality, me rapa al cero. ¿Qué? Te lo digo en serio. Me rapa al cero. Está consciente todo el chat. Soy más de Vitality que de mi madre ahora mismo. Lo he dicho al 0-0. Militza. Minuto 3. En matemáticas, Militza, mi solución. Por comp. Bueno, no por comp. Por comp. Hazlo. Hazlo por comp. Por composición y por estado de los equipos, es imposible que Vitality gane esto. Vale, vale, bueno, bueno. Está jugando aquí Skane con fuego, chavales. Skane, tú puedes, de verdad. No tengo nada en contra de Rogue, de verdad. Hansama me cae estupendamente, pero me apetece un montón que Skane se rape. Lo habéis escuchado aquí. Si Vitality gana, Skane se rapa. Hashtag Skane se rapa. No, no, pero aquí. Por favor, difundidlo en redes sociales. Ponedlo por el chat. Hashtag Skane se rapa. Hashtag GoVitality. Lo que queráis, de verdad. Pero me apetece un montón ahora mismo que Skane esté calvo. No, pero esta partida es que también en qué momento Ezreal pasa a ser más útil que una Senna Fasting. ¿En qué momento sabes de la partida cómo lo va a hacer? A ver. Es muy complicado. Tienes un TP en línea, no vas a poder abusar del 2 contra 2. Las elecciones de tiradores de Vitality durante las últimas semanas han sido poco ortodoxas. Salió aquella Miss Fortune un poco pocha. Ayer no recuerdo qué jugaron exactamente, pero bueno, ayer ganó Vitality. Y ahora aparece también Ezreal, no sé, parece que está un poco desfasado, ¿no? En general las elecciones del carril inferior no están para nada ahora mismo de la mano con el metajuego que tenemos ahora. Que ahí se ha estado baneada, si no me equivoco. La comp de Vitality es muy criminal, en verdad, ¿eh? Es muy criminal. Es bastante criminal. Criminal, la verdad. Es que, ¿cuál es la condición de victoria realmente de Vitality? Colapsar con Bardo, supongo, buscar algún 4 para 4, 3 para 3, peleas escaramuzas que te den la ventaja. Quizás estar en mí en buena forma, pero realmente no sé qué decirte. O sea, tienes que mantener a Hansama Raya, tienes que mantener a Larsen Raya. Es muy, muy complicado. Encima, si quieres colapsar sobre ellos, tienes que respetar el tanque, tienes que respetar el mantenerse unidos también de Shen, que va a estar jugando para sus carries constantemente. Es muy, muy difícil. Quizás, a lo mejor, lo que quiere Vitality, de lo que más puedo abusar, es de la presión en calle lateral que puede ejercer Exigenda en determinado momento de la partida. Pero me parece muy volátil también, ¿eh? Pero tampoco es que sea una condición de victoria muy tangible. Siempre cuando no se ponga por delante y parece ser que Shen, de momento, pues está bastante bien en la partida. Va a tener mantenerse unidos. Está chillin, está chillin. Entonces, no sé, que creo que no tiene condición de victoria a ver qué tal juega en el encuentro. Sí que es cierto que si la prop va 1v9, muy buenas peleas, muy buenas definitivas, hacen un one-shot, pueden llegar a ganar, pero ya te digo, muy, muy complicado. Y encima, es que es un seguro de vida Larsen con Azir. Yo veo a Larsen con Azir y digo, bueno, esto está ganado. Azir en diferentes vertientes, eh, con diferentes runas lo hemos visto. Es que va buscando, mira, cómo corre, mira, cómo corre, mira, cómo corre. Está guapo el campeón, eh. ¿Quién? El Udyr o el Azir. El Udyr, es que lo estábamos hablando constantemente. O sea, Azir es un campeón súper seguro, es giga injusto. O sea, tened en cuenta que estos dos campeones que acabamos de ver ahora mismo en la calle central, Azir y Udyr, conviven en el mismo juego. Uno solo corre, el otro hace todo. Tiene la falange imperial, de hecho, ahora. Así que en caso de que se le acerque... O sea, Esquil no debería poder pillar a Larsen. Udyr se le complica. Exacto, y el Zhonya también tiene mucho valor. Hay mantenerse unidos ya, luego tendrás la definitiva de Hansama. ¿Sabes qué pasa? Tienes el... Probablemente, quiero creer, confío, espero, que Lilia se haga del primer objeto Zhonya. A ver, es lo normal, ¿no? Además contra una composición, entre comillas, full AD. Vale, sí. Corki hace daño mágico, 80%, 70%, cierto. Pero basa su daño en los autoataques. En los autoataques. O gran parte de ello. Entonces, el Zhonya es súper, súper eficiente. Azir sigue escalando. Senna Fasting, pues que todos sabemos que las almas se te van de madre. Y es un campeón que llega a ser muy, muy fuerte. Y tenemos a Doamne, Shilling en la top lane, sin problema. Una wave por delante. Así que no, estoy muy seguro. Estoy muy tranquilo. ¿Estás muy tranquilo? Muy tranquilo. Como dice Jaime Bellado. Muy, muy, muy tranquilo. ¡Ay! Bueno, el coloso celeste se acaba de perder un poquito. Dicen, dadme indicaciones, de verdad. Quiero volver a mi pit. Pero no, ahí estaba Trimby para comérselo. Segundo azul, de hecho, que denega Inspire a Skins. La vida es muy dura, de hecho, para un Udyr, que es nivel 5. Lilia ya ha conseguido ese nivel 6. De hecho, solo falta la Bonding por subir a ese nivel 6. Y hablábamos de lo complicado que puede llegar a ser para Vitality sacar asesinatos aislados por todas las herramientas defensivas que tiene la compo de Rogue. Por el mantenerse unidos, por la falange imperial, el dormir, etcétera, etcétera. También, cuando Sena suba al 6, va a tener la definitiva, que es global. Son muchos escudos. Más, además, luego el comer de Tan Kencha, aliados. Te va a hacer falta ponerle muchas ganas a esta partida si eres Vitality, ¿eh? O sea, quiere decir, tienes que ganar poniéndole muchísimas ganas. Sí. Y, precisamente, van 2-8. Así que... A ver. Es el momento de ponerle ganas. A ver qué es lo que ocurre, porque se podrían poner 2-9 en esta partida. Eso es muy duro, ¿eh? Y te quedas ya prácticamente fuera de playoffs. Bueno. O sea, te complica mucho, equipo colista. Están prácticamente, estarían prácticamente fuera de playoffs. O sea, no dependerían, yo creo, de sí mismos para llegar a playoffs. Dependerían de que pinchasen los equipos de arriba mientras ellos ganan todo. Entonces, sí que... Bueno, vale, entiendo lo que quieres decir. Claro, o sea... Sí, sí. Pero quiero decir, ¿cuántas jornadas quedan? ¿Qué quedan? ¿Tres semanas? Quedan tres semanas, sí. Quedan tres semanas. Estamos en jornada 11. ¿Quedarán 6 partidos? Sí. ¿7 partidos? Y una super week es la última. ¿Vale? 7 partidos. Perfecto. Puedes ponerte con nueve victorias, que sería lo que rogue, se llevaría ahora mismo, tendría ahora mismo si gana Vitality. Te estás liando, ¿eh? Se complica, se complica. Te estás liando muy fuerte. O sea, dependerías de que pinchasen equipos de la media tabla, dependerías de tú ganar absolutamente todo, por supuesto. Pero vienes tarde a hacer los deberes. Vienes muy tarde a hacer los deberes. Y dependes de la buena fe de la profe. Sí. Y no tiene buena pinta, ¿eh? No, no tiene buena pinta. Así que a ver qué es lo que ocurre. No, no quiero que te la puedas caminar. Para Vitality podrían intentar diviar aquí, pero está Trimby por la zona. No entiendo de skins que está haciendo por aquí. Va, puede colapsar en Senna, maybe. No, no van a hacer nada. Tiene el ping guard ahí colocado. Podrían llegar a colapsar aquí en el tirador francés, pero tienes a Trimby al lado. Es que no puedes. Es muy complicado. No puedes, precisamente, porque está Tangent. O sea, de hecho, en composiciones con Tangent, normalmente al que quieres buscar es a Tangent, que es el único que no se puede comer Tangent. Pero es muy difícil porque eres uno solo, está Hans a mal lado, etcétera, etcétera. Acaba de subir Trimby, de hecho, ahora a nivel 6 y la cosa se le complica cada vez más a un Vitality, que yo creo que tendría que haber sido un poco más proactivo, ¿no? Durante el inicio de la partida. Jolín, tienes un Ezreal. Has elegido jugar Ezreal Bardock. La cosa es cómo puedes ser proactivo con la composición que tienen. Dime qué pueden hacer. Mira, Skane, tú has elegido esto. Tienes que montarte el chilenquito como sea. En medio, estás contra Nacir, que es Larsen, va a jugar bien, te saca 25 minions. Es difícil castigar. Luego, Shen, precisamente, contra Kamil Udyr. Yo creo que si todos sabemos el kit de Shen, pues va súper, súper bien. Se va a hacer las botas blindadas. QW es inmortal. Por si acaso, recuerda a la gente el kit de Shen. Bueno, la Q, luego la W hace el área que... Que deniega autoataques. Deniega autoataques. Entonces, precisamente, Udyr y Kamil dependen 100% de los autoataques. Es imposible castigar a Udyr, de hecho, se ha callado soleadas. Y luego, abajo, estás cuando encontró a un Senatam Kench con Ezreal Bardo. Y la Brof, que se va para base. La Brof ha venido a medio y se ha llevado una calentada de boca. Que, vamos, ha sido espectacular. Claro, pero al final tú querías activar un poco al Bardo para que se moviese. Pero para que su portilla sea en la calle central, ayudase a Milicha. Pero casi ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque ha llegado, vale, sí, ha ayudado a empujar la oleada. Pero se ha llevado una tunda increíble. Y, de hecho, no creo que en este 2 para 2 tenga prioridad Tampkins-Sena. Ay, perdón, Ezreal Bardo. Sinceramente. Porque parece que no, pero es difícil pushear a Senatam Kench. Son dos personajes que pushean bastante. Tienes que tradear contra ellos. Tienen mucho sustain por la E de Tampkins con el escudo. Cuando intercambias, luego te curas un porcentaje. Las Qs de Sena. Es complicado. Y, además, tienes el TP de Tampkins en caso de lo castigues. Vuelve a línea. Entonces, no sé cuál es la win condition de Vitality, sinceramente, en esta partida. La típica de, bueno, estás jugando contra un equipo malo, te hacen una buena teamfight, te haces el Nashor. Ok, vale, esto pasa mucho en Superliga. Pero en una partida en contra, Rogue, precisamente, top 2 de la liga, 8-2, no han cometido errores. Está claro que tal vez hoy tampoco lo harán. Pues es que, en general, hace aguas Vitality por todas partes, en casi todas las líneas. A excepción de la Boldly, ¿no? Donde, vale, Tanken se no ha farmeado mejor que tú. Bien. Que si lleva a farmear mejor que tú, pues ya empezamos a... No, tampoco te crees porque tiene 9 minions Sena. Así que si haces la suma, bueno, le sacan tal vez dos oleadas. O dos y medio, tal vez. Bueno, está... No quería contar los minions de Sena, pero sí tienes razón, al final. Pero tienes ventaja en la calle superior, de más o menos una oleada larga para Doamne. Ventaja en la jungla, 30 minions arriba Lilia. Te ha denegado dos buffos azules. Entonces, 20 minions también, casi en la calle central. 20 minions clavados ahora, además. No sé qué decirte, ¿eh? Si necesitabas tener un mid-game clean, desde luego no tienes que lo vayas a pillar. Exactamente. Y si lo tienes clean, seguramente Rogue lo tenga y mejor. Sí, 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 desde luego. Entonces, por muy bien que estés, si el otro está mejor, da un poco igual que estés bien. Ay, no ha ido Zonias de primer objeto, Skain, lo siento. Ha ido renovación de piedra lunar. Bueno. El S está feliz, Skain está triste. A ver, no es la fuente principal de AP, sigue siendo útil. El Zonias yo creo que era bastante, bastante bueno. Es que tiene el cronómetro ahí de la runa. O sea, tiene el cronómetro de la runa que aún no se le ha activado. Va un poco tarde el cronómetro de Lilia. Pero realmente, oye, están totalmente chill los de Rogue. Cuanto más a la parte, yo creo que bien para ellos, teniendo en cuenta las herramientas que tienen para denegar a la composición de Vitality, teniendo en cuenta que tienen un grandísimo escalado. Y realmente no hemos tenido ni primera sangre todavía en 13 minutos prácticamente de partida. ¿Te estás dando cuenta que Rogue tiene una composición que, a mi parecer, autoescala bastante? Sí. Y tienen dos dragones en 12 minutos. Vitality está demostrando una pasividad bastante preocupante, sinceramente. Era el de en medio. ¿Qué pasa con los equipos que tienen de color insignia el amarillo, Skain? No quiero hacer menciones. No quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas. Pero pegan de bastante pasividad. Buena aquí destino maleable por parte de la Brock para denegar el cabezazo del Heraldo. Es una jugada que creo que nos acostumbramos a ver durante el año pasado, precisamente. Pero bueno, al menos va a caer una placa larga, ¿eh? Larsen, que la ha podido recoger, no sé si en solitario, igualmente, aunque no del cabezazo, creo que comparte el oro con el jungla. No, no lo ha compartido. ¿No ha compartido? 160 de oro, por decir. Topa Larsen. De hecho, me ha extrañado bastante. Topa Larsen. O sea, aunque meta... Digamos que lo único que comparte con el propietario del Heraldo es el cabezazo. En los autoataques, no. Con el propietario del Heraldo. Sí, no, es el dueño del Heraldo. Es el dueño del Heraldo. ¿Y cuántas almas tiene Senna? No lo sabemos. No lo sabemos. Tampoco lo podemos pedir, pero... A ver, por pedir. Tú pide y si suena la flauta, oye. Mira, 61. Ah, en 13 minutos. 13 minutos, 61, ¿eh? Va bien. Va bien Senna. Hablábamos que para mí, oye, Senna con 100 almas me parece que está muy correcta, pero es que está casi ya. Minuto 14, sí. En las 100 almas con el minuto 14. Parece que Skane, chicos, hoy no va a ser el día que se rape. No va a ser, ¿eh? ¿Por qué será que lo he dicho? Pues porque sé la... No sé. La composición es que no sé cómo la coges, por dónde la coges. Cómo me apetecía. Es que me apetecía muchísimo que te rapases. Yo creo que pierdo todo. La previa del lunes de la Superliga. Walco yo rapando, o Champi rapando. Es que te va a perder muchísimo. Pierdo toda la fachería, yo creo, siendo calvo. Pero bueno, es que no va a perder en este caso... Cuidado Skane. Mira a Vin Diesel, la faccha que tiene. Le queda bien. Y está calvísimo. Le queda fresco. Le queda fresquísimo. No sé. Está de locos. A ver qué le ocurre, pero... Yo creo que si te rapas tienes que llevarlo con dignidad. Eso hace que te quede bien. No, de hecho... No sé si se puede castear con un gorro en caso de que pase. No va a pasar, pero... No, es que si te rapas, luces la calva. Esto es así. Son las reglas del juego. Me dejo bigote como Braum. Que está pusheando la oleada. Y Trimby y Hansama, pues que siguen a los suyos. Siguen escalando. Conjunto de Rengu no se complica. Liandry para Zir. Pide el Rengu para... Para un Spite. Que claro, lo he estado pensando. Cuéntame. ¿Te vas a hacer Zonia si tienes el cronómetro aún? Es que no está pasando nada, ¿sabes? Te van a ir a regalar los dos ítems. Bueno, 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 bueno. Aquí viene la cazada. La siestita por parte de Crowshot. Uy, le acaba de caer aquí el destino maleable. Justísimo por parte de él a Brow. Crowshot que va a intentar reposicionarse. Primero destello. Aún así parece que no va a salvar la vida. Primera sangre para Larsen. Larsen se lleva la primera kill. Driftea. Primera sangre para Larsen. Con Azir no. Me froto las manos. Primera sangre a minuto 15. A minuto 15. Ya sabemos todos los que pasa cuando Larsen se pone por delante con Azir. No hace falta que lo diga. Marquen un derrape, no como este, sino como el que hizo en su año de debut. ¿Era en 2020 en Spring Split? Hacia la fuente. Sí, con Corki. No, fue en 2019 de verano. Porque se jugaban ir a Walls. Cierto. Y bueno, en aquel mejor de 5. Drifteo hacia la fuente muy fuerte. Era Corki, pero con Corki. Con el paquete de Corki. Con la Valkiria mejorada. Y estaban tirando de eso casi. Primera torreta para Rogue, Noa. No te podía echar. Esto que se complica cada vez más. Casi dos ítems en Lili a minuto 16. Bueno, pues de locos. O sea, sinceramente de locos. La Vrop que está intentando hacer algo en la partida, pero no puede. Capa de Megatron para él, por cierto. Y Camille que sigue haciendo pues nada. Siempre parece una faldita, tío. La capa de Megatron. Me parece una faldita con vuelo. Muy linda. Y de hecho, se está haciendo la build de Segador de Esencias Crownshot. Pero claro, es que tampoco creo que puede hacer una partida. Has tenido que parar encima para buildearte heridas graves. O sea, necesarias yo creo, teniendo en cuenta que tienes a Senna delante, que tienes a la Lilia también con la Moonstone delante. Hacían falta esas heridas graves. Pero si le está costando ya la vida a Crownshot, gastarte 800 de oro ahora precisamente no te viene especialmente bien. Bueno, tengo que seguir remando, ¿no? Vas a tener que remar muy, muy fuerte. Vitality está subiendo el Everest ahora mismo. Y sin comida y sin agua. Y sin Sherpa ni absolutamente nada. Vas ahí con el Google Maps, no te llega bien el web. En ayunas. No te llegan bien los datos del móvil para acá el Everest. No sé, lo veo muy, muy, muy difícil. Yo creo que la principal... Es que... 3000 de oro de diferencia y no ha pasado nada. Bueno, una kill. La principal... Bueno, la kill, la primera torre, las placas que se han llevado en absolutamente todas las calles. Es muy difícil la partida. Vale, creo que Vitality va a hacer algo, ¿eh? Cuidado porque creo que Vitality va a hacer algo. 30 segundos para el dragón. Están por la zona. Tiene pinta de que van a plantearlo. Recordemos que Lilia tiene el cronómetro. Tienen mantenerse unidos de Shen. Tienen falange imperial, todos los destellos. Bueno, no tiene estrellos Lilia tampoco. Lo tiene Crownshot. Muy, muy cómodo Trimby. Botas blindadas que comentábamos. Muy, muy buenas contra la composición de Vitality porque hacen 100% daño por autoataques. Sí. Así que, Noah, podríamos tener primera acción por parte de Vitality en 15 segundos. Efectivamente. Quieren responder este dragón. Ha salido alma de nube. Vitality se cura bastante en salud porque al menos no tienen que lidiar con un alma infernal teniendo en cuenta que Rogue está a dos dragones. Es que, sinceramente, Rogue dice, ¿para qué voy a pelear yo este heraldo? Si es este dragón. Si es un dragón pochillo de nube, cutrecillo. Si me lo puedo llevar bien, pero si me estoy jugando aquí la vida, pues tampoco demasiado. Están planteando como una trama en el tribus, pero el Arsenal está jugando, bueno, relativamente seguro. No se la está jugando demasiado. Tenemos teleport y tienen que mandar un montón de efectivos a la parte de abajo. Tiene destello. No sabe que están la brov y es 15 en la parte de atrás. Tiene destello. Efectivamente. Vienen a mantenerse unidos. Falange imperial. Viene Shen. Ni siquiera se han tenido que utilizar la definitiva. Bueno, ahí caía justísimamente. Teleport, por parte del equipo de Vitality, quieren seguir jugando la brov que pone el periplo mágico hacia la salvación. Militza, que tiene que utilizar el paquete para reposicionarse el cronshot que está haciéndose el dragón en solitario. Sería el primer objetivo neutral para un Vitality que, bueno, le está costando la vida. Uh, vale. Destino maleable. Por si acaso te lo roban. Pero... Por si acaso intentaban cazarles. Va a tirar TP a top lane, si no me equivoco. Las ultis de la brov van bien, ¿no? O sea, quiere decir, buen timing, salvas la torre, has pillado a cronshot antes y casi le salvas la vida. Ahí ha caído perfecta sobre los dos objetivos. No moría en este caso a Zir. No. Es que es muy difícil. Lo hemos comentado durante toda la partida. Todas las herramientas. Y decía, bueno, Hansama ni siquiera ha tirado la ulti. Si que la había tirado. Pero es que no puedes cazar a nadie. Nadie está solo, ¿eh? Creo que está muerto. No hay mantenerse unidos, no hay definitivas. Tenemos teleport. Militza castigando a Larsen. Se reposiciona con los soldados. Otro teleport por parte del equipo de Rogue. Cancel a Vitality la jugada. Larsen, bueno. El niño mimado de Rogue. Sí, le colapsaron en este caso con doble TP. Tiran la torreta. Van a tener que ir a hacer el collect de la oleada de botlane. Uno de los TP's de tankens. Sí, de tankens. De recordar. Por favor. Y va a hacer el primer... No tiene mítico aún Hansama. Ah, no, vale. Sí, se ha hecho el Krakens daga también para él. Hombre, va a ir a por Krakens Guinso. Va a ir a por Krakens Guinso. Y en ese momento, pues, creo que lo hace... Es que no sé en qué momento Edreal pasa a ser mejor que es Senna en esta partida. Yo creo... No creo que exista. Yo creo, en mi humilde opinión de persona, que no pasa. No sucede. O sea, pasa sin Tear Rogue y se pone por delante Edreal. Se pone 4-0. Vale, tiene dos ítems. Iba a decirte. Creo que Senna tiene más de 100 almas. Se ha ralentizado un poco aquí. 86. Al final, cortas la fase de calles y Senna no puede tradear tanto y se ha ralentizado un poco la obtención de almas. Pero bueno, están 86 almas. Está bastante, bastante bien. Van a intentar defender aquí los de Vitality y la torre. De Tier, uno de la calle central. Al menos medio lo siguen aguantando. Al menos se han llevado un dragón. Pero de verdad que pinta la cosa muy complicada. Se ha llevado Xigenda, eso sí, en la parte de abajo la torre de Tier. Uno de Wot. Es la única torre que han podido derribar los de Vitality. Y yo sinceramente es que creo que es la única esperanza de Vitality. A ver qué es lo que ocurre. Pueden intentar colapsar aquí Camille, que está por la zona. Pero es difícil contra Adam Keynes. Tienes la herramienta siempre del comer. Tienen destellos. Así que a ver qué es lo que intentan. Saben que Larsen está. La Silent. Algo que vemos todos los partidos de Rogue. Es el top nivel de la partida Larsen nivel 14. Es que yo creo que ni Xigenda va a ser capaz de decirle absolutamente nada. Un Xigenda que tiene Trinidad y ha terminado también con la Tiamat camino del siguiente objeto. Pero es que yo creo que la única amenaza luego en el Hyperlate que se está generando en esta partida para Rogue va a ser Xigenda. Y aún así lo veo muy difícil. No creo que sea una amenaza real en las peleas grupales. Además. O sea, simplemente tienes que tener el ojo mirando todo el rato para la Silent. Jugar a la Silent contra un Tamkins con prioridad en medio. Es que es muy difícil encima. Es complicado, ¿eh? No solo con el Tamkins, sino con las globales que tiene la de Tamkins, la de Xen también. La ulti de Xena. Es muy difícil jugar hacia la Silent. Vitality de verdad que es... No quiere decir que se me ha dado un tirito en un pie. Pero se han complicado bastante. Se han complicado mucho el encuentro. A ver qué es lo que ocurre. Siguen pushándole hadas. Azir va muy, muy tocho. Doble ítem para él. Qué locura, ¿eh? Y ahora mismo puede pelear en cualquier momento Rogue. Un equipo que también no sabe cuándo tiene que pelear. O sea, hemos visto... Rogue está muy tranquilo. Hemos visto denegar muchos objetivos que planteaban en equipos enemigos con Rogue. Que ellos dicen, vale, no podemos pelear ahora, chavales. Nos esperamos a los siguientes tres minutos. Pillamos este objeto y a partir de ahí ya nos partimos la cara. Y saben siempre cuándo coger las peleas. Y Sigenda que está buscando, pero ya te digo, es muy, muy complicado. ¿Y cómo planteas tú una teamfight con la composición de Vitality? ¿Tiras la ulti de la bro y entonces entra Sigenda? ¿Esigenda entra y se queda vendido? Para mí, la forma de... Uf, madre mía. Se queda que quería llevarse el cagrejo y no se lleva ni eso, ¿eh? Mira, ahí está. Hansama recoge la albita. Chilling. En The Neighborhood. Pero doble ítem también para Militza. Yo creo que Vitality la teamfight la tiene que plantear en el momento en el que Rogue haya quemado sus cooldowns. Cuando no tengas ni ulti de Doamne ni ulti de Senna, a lo mejor le puedes plantear una teamfight. A lo mejor. Y no las tengo todas conmigo, sinceramente. Es que encima, el pokeo que pueda llegar a ejercer Crownshot se ve totalmente mitigado por las curas, tanto del Moonstone como de la propia Senna. O del propio rango, no de los campeones de por sí. Porque Azir y Senna precisamente no son personajes con poco rango. ¿Pueden intentar colapsar en Azir? Cuidado. ¿Está Lilia por la zona? Otra vez intentando pillar a Azir. La vida es muy complicada. Lilia los ha pillado con las manos en la masa. Nada, Larsen está chilling. ¿Cómo se mueve Rogue? O sea, se cubren muy bien. Por ejemplo, ahí se ven que iban a colapsar en Azir. Estaba detrás Lilia. Están jugando muy bien todo el split o down aquí que está en el uno para uno. Van a colapsarle. Efectivamente, van a colapsar sobre el Sijenda, destello, pilla la piña explosiva. Al final, Sijenda que no ha sido cazado tampoco. Pero bueno, le queman otro cooldown muy 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 importante que se queda sin este destello. Uy, pueden colapsar aquí. Aquí sí, aquí puedes pillar a Crownshot, la siesta. ¡Ay, lo había sido terrible! Se ha tenido que flashear. Se ha tenido que tirar el destello. Tiraba también Mikael's, la bro. Se podía complicar. Cuidado. Aquí la cazada sobre el Amne. Efectivamente, está Shen, está Isparer, está Dassen también. Debería ser bastante complicado cazar aquí a un nuevo Amne que aguanta una verdadera barbaridad. La ganada certera no ha hecho nola su nombre precisamente. Trim y compañía que están cubriendo al resto del equipo de Rogue. Nuevo Amne. Nada, las cazadas que puede llegar a plantear Vitality es que se ven totalmente anuladas. Ha ganado el territorio de medio pero Rogue está aquí a fuerza pura, intentando defender la torre de Tier 1. Parece que al final se la van a poder llevar. Militza importante. Está con el paquete pero no vas a hacer nada con el paquete. Vas a intentar contestar la zona del dragón, ¿no? Es que mira Hansama desde donde pega. Mira Hansama desde donde pega. Tiene que utilizar Militza a la Valkiria mejorada para cortarle el paso. Es que hablábamos un poco del rango de la composición de Rogue y vale, dice Sezreal es un campeón con un montón de rango pero Senna sinceramente va a llegar a un punto en el que va a pegar desde más lejos de lo que Cramshut pueda tirar las Qs. Básicamente, sí. O sea, le tenías que haber abusado de rango a lo mejor en el early. Pero es que tampoco has podido. Es muy difícil. Con un Ezreal yo creo que es bastante complicado. Además, ¿sabes por qué? Con el 2 para 2, si te imaginas un poco el 2 para 2 con las oleadas, Ezreal es un personaje que necesita estar por delante de la oleada para pegarte con los disparos místicos y Senna y Tampkins son dos campeones que si te imaginas un poco la situación te pones detrás de los minions empiezas a pushar con el lengüetazo, Tampkins es bastante tanque, tiras la Q de Senna, pushas la oleada, si contestas con Ezreal te va a meter auto-Q, te saca el alma. Es como que es muy fácil meter presión en el 2 para 2. Entonces es muy complicado. Podrías buscar tal vez una de las condiciones de victoria que puedo llegar a ver, pero es complicado si Senna y Tampkins tienen teclado y ratón, es que skins buscar acción en la botlane, puedes intentar forzarle el destello a Tampkins, luego castigarlo. A partir de ahí pones el Ezreal por delante, pero te digo, tampoco es una cosa muy tangible y fácil de ejecutar. Creo que la tiene que liar muchísimo Rogue. Y eso es lo poco que les quedaba. Filoscuro de Dractar completado para Crowshot. Cuidado con el Ezreal que se hace invisible, ¿eh? Sí. La cuestión es si se hará invisible en algún momento de la partida, porque al final se hace invisible cuando tiene un asesinato o una asistencia y de momento marcador a cero. ¿1 a 0 en 25 minutos? ¿Qué es esto? Tampoco le interesa a pelear, es que están haciendo de scale, podrían colapsar aquí. Ahí está Exigenda que va buscando precisamente a ese tanque en su tiza. La definitiva Exigenda de Hansama que se mueve totalmente de oro con la definitiva de la Brof también, mantenerse unidos Larsen que ha acabado con la vida del top laner del equipo de Vitality que quiere escapar, que no se tala así, el salto bueno, hacia ti los picuchillos, la Brof tiene que flashear lejos de la gente de Rogue, 2 a 0 en el marcador, 3K de oro, ojo la siesta, la siesta, la siesta, la siesta, es mal momento para la siesta, viene Tankens también con la travesía visual, es que va a terminar muriendo o no, porque salva la vida también con su propio flash hacia la torre de tierros del carril central y aquí Rogue se gira, están muy tranquilos Skain precisamente, pueden buscar el balón Nashor, de hecho van a buscarlo, lo van a empezar, esto es un 4 para 5, Camil, que viene en 20 segundos con el TLP, el que teleportar, el TLP como de Tenerife, gracias por cierto, esto es un 50-50, Udyr no tiene el destello, ellos lo saben, 4Ks, pueden acabar con la vida del Nashor, 70-30 como mucho, yo esto no lo veo realmente 50-50, no tienes definitiva en la oro, lo que tú dices, Udyr no tiene destello para colarse en el pit, tampoco hay piña explosiva, con lo cual realmente ¿cómo va a acceder Skain con el portalcito, con el portalcito, coge el portalcito, hombre Dios, es que es el down, es bueno definitiva, se lo ha llevado, es el héroe, se rapa, se rapa Skain, chicos aún podemos confiar, Milita que tiene que flashear, pero confiamos en la rapada, la rapada puede ser real, vamos Vitality, hazlo por mí, hazlo por todos los fans, Larsen no, déjate, déjate por favor, hazlo por nosotros, Lavrov, Lavrov, bueno aquí el suene bastante bien, no tiene destello exactamente, pero bueno, oh la definitiva, como la esclava, la verdad, seguramente se escape, el artercito, el artercito, creo que Larsen lo va a perseguir, vamos Lavrov, vamos Lavrov, oh como derrapa Shurima, va a correr mucho, creo que se va a escapar, tiene que hacer un circuito aquí, bastante intenso, nah lo han vendido, ah de hecho mira que se vaya, robaba el Nashor, no Lavrov no te suicides, no hace falta, no no no, va a correr, no pero es que encima, lo va a pillar Shen Lavrov, tío estabas bien, con el back de Nashor, let's go, tiene el back de Nashor, robaba el Nashor, y en este caso es 15 con el portal, vamos a la repetición, yo pensaba que había muerto, te lo juro, pero parece que ya había tirado el Smy, pero Larsen tiene falange imperial, pero es que lo habían jugado muy bien, ay, que mal lo juega Larsen, so sad para roque, so sad para roque, fe para toda la gente que nos está viendo, hashtag Skinserrapa, recordad aún, el sueño vive, Skinserrapa ha dicho que si gana Vitality esta partida, se va a pegar la rapada del siglo, Larsen no está poniendo de su parte para que esto suceda, pero bueno, no pasa nada, aún puede derrapar hacia la fuente, confiamos en Larsen, 4-0 para el midlaner, 550 de oro que da de Shandaure, está en tres objetos, y lleva ahí la barrera frondosa desde hace 50 años, de hecho la tiene desde el principio de la partida, se ha hecho el mítico, se ha hecho el lianes, y luego se ha hecho una barrera frondosa, 4-0 para él, las cuatro kills para el midlaner, me gusta, confío, cuántas almas tiene que tener Senna ahora mismo, tiene que tener ya 100 aproximadamente, no, yo creo que las 100 ya las tiene, me han salido 3, pum, 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 pima, pum, pima, 130, la madre que baja, pues eso, y ya estaría, me conformo con ver una Senna con 200 almas, que la un shot le saca dos niveles a Senna, uy, tiene micals, tiene micals, tiene micals, cuidado aquí el slip, media vida que la acaban de borrar, Senna que pega un poquito, cuidado, Skins ha quedado desposicionado, lengüetazos por todas partes, Skins, te estás dejando la ver, eso no es buena idea, Skins, que lo siguen ralentizando, Larsen que sigue pegando, exige anda que viene, se agrupa con sus compañeros de equipo, Krausiotin, intentando pokear desde la distancia, Vitality que salva la vida, Vitality que está en la zona del dragón, Vitality que quiere luchar por el sueño español, de que Skins se rape en esta partida, hay que creer, se puede, chicos. Bueno, mucha confianza, Militza, vamos, creemos en ti. Mucha confianza, esto, a ver, Skins, hay que vivir con ilusión, hay que soñar en la vida. Tu salma, para Rogue en caso de que se ven el dragón. Me he hecho daño pegándome en la mano, me estaba pegando en la mano, para darle énfasis y me he hecho daño. Cuidado con esto, el 5 para 5 que tendría que ser bastante one side, Militza, cuidado con el paquetón, cuidado Militza, eh. Ese paquete, 50 otra vez. Ese paquete lleva una maquinilla de afeitar, Skins. Ese paquete lleva una maquinilla de afeitar, la falange, se quita Skins en el medio, Militza que tiene Zalva, alquira mejorada de Skins, que se mete mitad de todo el mundo, se ha llevado Vitality el dragón, cuidado con Teamfight, cuidado con Vitality, el Sigen se mete mitad de todo el mundo, se vuelve de oro, pero está más muerto que Muertin, Larsen que se lleva el quinto asesinato, Skins y compañía que siguen pegando, mira como corre Udyr, es un coche de carreras, Lavrov y Crownshot, Militza que tiene que utilizar una nueva Valkyria, Larsen, pon de tu parte por favor, ayuda a esta pobre muchacha, a cumplir su sueño, la definitiva sabiendo ha sido buena, Lavrov que quiere salvar la vida, Inspire se lleva Lavrov, sobrevive todo Rogue, pero también sobreviven mis esperanzas. Qué bien están jugando mis chavales, se llevan el dragón, estos chavales, el conjunto de Vitality, son tus amigos de toda la vida, los panas, aquí vemos como colapsaba Camille, el paquete era bastante bueno, qué pena que no se vaya a senar para otro lado, porque entonces sí que estarían problemas aquí, en este caso Rogue, hacían un poco de kite, muy buen flash por parte de Inspire, para evitar la jugada, también flasheaba Larsen, exigiendo que iba a caer, o Double que hacía un montón de tiempo, porque la itemización es muy muy buena, y todos son daño por autoataque, Streamby que tiraba la Q a Udyr, intentaba ralentizar, y aquí ya es cuando iba a venir el Mikael, por parte de Bardo, iban a disuadir toda la jugada, todos disuadidos, y 3 minutos 50 para el siguiente dragón, el Nashor, que también va a ser un objetivo importante, de cara a los siguientes minutos, pero la composición de Rogue, sigue cobrando más y más fuerza, por cada minuto que pasa, si sigue el Larsen vale cada vez más oro, ahora mismo, los detenidos de Gol de Shutdown, queda el Mildainer, sigue ahí con la barrera frondosa en el inventario, va a buscar también el siguiente objeto, con esa vara innecesariamente grande, le están crendando los morros a Sigenda, están todos desesperados, por colapsar sobre el Larsen, pero es que no se puede, no se puede, no podéis matar al Larsen, es imposible, es imposible matar al Larsen, 650 de Shutdown, 3 ítems, bueno, casi 4, casi casi con esa vara innecesariamente grande, Sigenda que corre, Tier 2, que es el siguiente objetivo de Rogue, va con Travesía Visal, Travesía Visal, efectivamente, la Brof, que el stun es bastante bueno, Odo Amne que lo persigue, va buscándolo con el taunt, el taunt es bastante malo, Odo Amne que se ha quedado bastante vendido, pero la zonita es clean, al final, lo hemos dicho, le deniega bastante, es tuneado contra la pared, la torre de Tier 2 de la calle inferior, que le está intentando asediar el conjunto de Rogue, los rogueteanos aquí remando hacia la primera plaza, se llevan la torretita, es que viene el tipi de Camil, Camil está totalmente loca, cuidado aquí el colapso, que puede ser bueno por fin, exigenda que viene corriendo muchísimo, tiro de gancho, tiro de gancho, hacia donde, hacia Trimby, no es tunea, no es tunea, se ponía muy bien Trimby, muy bien posicionado, estos 4 para 5, es Shen que puede venir con la definitiva, a ver qué pasa aquí, ha cancelado el back, tenemos ahí la sombra del amanecer, por parte de Senado, Odo Amne con el taunt, dos personas, Spiral tiene definitiva la doble que se ha llevado a Larsen, que es bastante golosa, exigenda que se cansó de ser buena onda, viene a mantenerse unidos, no puede matar absolutamente nadie, no, mis sueños de que Skain se rape. Otro día ya, sí eso, pero bueno, increíble análisis, 9-0 por cierto, partida perfecta en cuanto a kills para Rogue, yo quería soñar, y esto tendría que ser GG, 30 segundos para Ezreal, 40 para exigenda, la bro que sale en 17, esto es GG, esto está totalmente torquetito, así que también no quieren acabar, no quieren acabar, no van a querer acabar, tiran inhibidor, Lilia está en medio, ahí están, porque se ha quedado a Lilia, no tiene sentido, van a ir a por el Nashor, bot inhib, que es muy importante realmente para la presión en el mapa, 160 almas tiene Sena, madre mía de mi vida, pega desde Cuenca, sí, de hecho, cuando tenga 175 también, va a aumentar ese rango, se complica, la situación para Vitality Noa, 9-0, en contra, qué locura, es que, vale, podéis hablar un poco de la diferencia de ítems que hay entre, Crown Shot y Sena, pero da igual, o sea, como tiene tantas almas, posicionamiento de Trimby perfecto, está jugando de locos el suporte en cuanto a posicionamiento para cubrir a su equipo, es un saco de patatas, le pegan, pero claro, tienes detrás una Zir y una Sena pegando, también le tienes a la Lilia generando utilidad con esa, piedra una renovada, el taunt es brutal por parte de Damne, sí, es muy muy bonito, la falange imperial que también conectaba de manera muy correcta, o Damne que golpeaba, doble kill para Zir otra vez, y el spade que seguía golpeando, iba a venir la definitiva de Shen, y iban a acabar con casi todos los integrantes del conjunto de Vitality, 50 segundos para el dragón, que tendría ya que sí, 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 bueno, ya veremos, 100%, ya veremos, ya veremos, ya veremos, aquí es quien aún puede ser un mago, aún puede robar Nashors, aún puede jugar con el corazón de Rogue, que le saca Rogue, 8k de, perdón, 6k de oro, a Vitality, es una locura, es que al final, y nos estamos contando con, porque el oro, los estadísticos que te dan las almas de Sena, no se cuentean en la diferencia de oro, pero esto también hay que tenerlo, malignía, eso ha sido una Q, la vida de Corkis, ¿esa ha sido una Q? ¿Desde dónde ha sido la Q? La cazada sobre Trimby, cuidado, sueña Vitality, quieren colapsar sobre Trimby, sombra del amanecer, escudos, escudos, más escudos, otro escudo por aquí, Trimby no se muere jamás, no ha utilizado a Abner Mantener el sonido, sí ha quemado Hansa, mesa definitiva también, y el curar, el tirador de Rogue, no hay manera de matar a nadie, daos cuenta, 35 minutos, ni una kill se ha llevado Vitality, ni una, tiene TP, Azir para volver, tiene el paquete Cork, que está tepeando en medio, no sé si tiene el paquete, sí, sí, mira, ahí está la Valkyria mejorada, cuidado con la cazada, cuidado, viene el teleport también, se mete en el 4 contra 5, Milita, ¡Milita, chame de Hansa, cuidado, la rapada, hashtag, Skane se rapa, hashtag, Skane se rapa, se van a buscar en Nashor, se van a buscar en Nashor, Vitality, haciendo soñar, se ha llevado Trimby, se ha llevado Hansa, vamos, Vitality, que se lleven el alma de nube, me da igual, me da igual, Skane, es Nashor para Vitality, vamos, Skane se rapa, hashtag, Skane se rapa, este es el más imposible que gane en Rogue esta, ay perdón, no, perdón, Vitality, Nashor, Skane, te noto tenso, un poquito, te noto tencito, 7-0 para Zir, 7-0 para Zir, qué nervios, qué nervios, 7-0 para Zir, te noto tencito, no, no, esta es que intenso, chat, era muy buena la jugada, la VW, esta es que intenso, chat, decid, más uno si sí, más dos si no, un poco cake, digamos que así, un poco cake, era bastante bueno el colapso, por parte de Milicha en este caso, no sé qué van a poder hacer con el Nashor, han igualado bastante el oro, cuidado con esto, cuidado, vuelven a estar como, un poco menos de 3k de oro por debajo, el dulce olor de perito recién rapado, chavales, cómo me apetece, iba a hacer chistes de calvos, pero es falta de respeto, nivel 17, Edreal, 14 Hansama, bueno, lo malo de la Fasting Senna, es que tiene que estar al lado de alguien, para recoger armas, pero es que de todas maneras, Senna llevará ya 200 almas, tengo que decir que, yo estoy aquí creyendo un poco, en la magia de la remontada de Vitality, solo para que Skain se rape, porque es lo que me hace más ilusión ahora mismo, pero la realidad es que la partida está muy difícil, el colapso ha sido muy muy bueno, y han aprovechado creo que los 4 milisegundos, en los que Larsen estaba en base, o sea han dicho, vale, Azir se ha paqueado, tiene que volver con teleport, hay que engajear ya, y date cuenta, que la iniciación de Vitality, ha sido Milicha con el paquete, bueno, esto es, out of context no me gusta esta frase, Milicha con la Valkyria mejorada, ojo, cuidado con Larsen, tendría que estar aquí bien, cuidado con Hansama, que pega desde muy lejos, nivel 14 es lo malo, aquí, uh, puede ser bueno, la siestita, Mikaels que llega por parte, de la Brock para salvar a Crownshot, una vez más, Crownshot que está también en 3 objetos, cuidado con esto, ahora encima hace slows, con las Qs, hay que tenerlo de haber en cuenta, cuidado con esto, aún, aún, aún soña, madre mía, y es pared, tremendo guantazo que le han pegado, se cae una torre, pero es la torre de Azir, no pasa absolutamente nada, Milicha que sigue buscando el pokeo, Milicha está también en 3 objetos, tiene cronómetro, cuidado, tienes además a Exigen haciendo split, en la parte de abajo, se está recuperando Vitality, gracias a estos 2 Nashors, que le han caído, como manada del cielo, es verdad, que el primero ha sido robado, están ahora mismo, 2000 de euro por debajo, chicos, se complica, creer en la magia, hay que creer en la magia siempre, hay que creer en la magia, en las hadas, en todo, tú, es que encima, el combo de gafadas, ha sido increíble, Skain en la previa, Rogue jamás throwé a una partida, Skain diciendo, Rogue es imposible que pierda esa partida, Skain diciendo, si pierdes Rogue me rapo, hay aquí un combo, una trinidad de gafadas, ¿tú crees en el destino? En el destino de la Brobsi, porque ha tirado unas sultis increíbles, es espectacular, me estoy rayando, ¿eh? ¿Crees en el destino? A lo mejor el mundo está intentando decirte, que tienes que raparte, es que, esto es un mensaje, hay un algo, hay un algo superior, en el universo, Skain, ni siquiera en el mundo, madre mía, que no es lo que te ha costado coger ese periplo, hay un algo superior en el universo, que ahora mismo, por algo, le apetece que te rapes, tiene un antojo, a lo mejor es sub de tu canal, a lo mejor es sub de tu canal, Skain. Estoy un poco nervioso, normal. Estoy un poco nervioso, normal, normal, normal. 1-3-1, por parte de Vitality, pone la skin tapusher, la top lane, Shen que contesta la gold lane. 1-1-3-1, interesante, ¿eh? 2-1, es que, ¿sabes qué pasa? Va a ser la típica partida que se va a decidir en el anciano. Va, a ver. Mirando un poco el mapa, 2-30, siguiente anciano, teamfight. Creo que Vitality ha estado cómodo cuando no le han obligado a pelear, cuando ellos han tenido las decisiones, ¿no? Vale, ha sido, vale, intentamos cazar aquí, intentamos aquí una teamfight, pero en el momento en el que Rogue sea como, vale, tenemos la presión, vamos a ir al río antes, esto va a ser una aliada. Hay que soñar, pero también hay que ser realista en la vida. A ver qué es lo que ocurre. Voy a ver si alguien está usando el hashtag Skinsarapa. No, 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 no. Sí, 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 sí. Aquí no va a pasar nada. Absolutamente nada, Skinsarapa. Rogue va a ganar esta partida, van a buscar la peña de medio, cuidado con esta teamfight nueva porque los siguientes minutos van a ser clave. Dos minutos para el dragón. Veo una teamfight, voy a visualizar la teamfight. Visualiza, Skinsarapa. visualiza. Vamos a ver cómo 7-0 de Azir va a reventar. Camil con TP, cuidado, tenéis cuidado, este ward no me gusta nada. Madre mía, pero tienen un huevo de ward. Mira, mira, mira ese ward que hay al lado de Picuchillos, chaval. La casa de gran hermano es la jungla de Rogue. Mucha visión. Llenito de visión. Azir, así es que me gusta. Blue para Azir, vamos a seguir remando, chavales. Hay muchos niveles, 18, se los ha ido a minuto 40. Es que no troles, por favor, te lo pido, de verdad, desde el respeto y el cariño que te tengo. Oh, vaya cuánto que piga la Hidreal. Mama. Tiene Hidra. Ya Hidra volada completada para Crusher. ¿Cuántas almas tienes, Xena? Está pillando más. Muchísimas. Yo creo que ya ha superado el gap de las 200 almas, fíjate lo que te digo. Que nos lo pongan ahora, por favor, nuestro compañero desde el Alex, si es tan amable cuando le llegue nuestro mensaje. 193, casi. 193 almas. Están colapsando en Camille, no va a ser buena. Y ahora les van a ceder la prioridad de medio a un minuto de dragón. ¿Qué es esto? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué estoy viendo? Esto, esto. Vosotros no podéis ver esto, pero la tensión ahora mismo en el plato. O sea, hay un aura alrededor de Skane muy densa. Es nerviosismo, es tensión, es terrible guantazo. Cuidado, manada certera. Hansama, Hansama que te mueres. Hansama, ten cuidado, tiene el rojo, no pasa nada. Tiene el rojo, tiene el rojo, se cura. Chilin, se va a curar. No pasa nada. Militza, pega unos galletos. Va por la papaya. Tiene unos galletos espectaculares. Tiene cronómetro también para la siguiente teamfight. Cuidado, Skane, cuidado. ¿Te deniega Odomne los básicos? No pasa nada. Los cohetes de la ulti no son básicos. ¿Qué has hecho yo? ¿Qué has hecho yo? Yo estoy nervioso. Que quiero una teamfight ya. La va a reventar, Roge. La visualización es importante en esta vida. Por favor, cuéntanos qué es lo que estás visualizando, Skane. Pues yo estoy visualizando a seguir haciéndose una falange imperial a tres personas y one-shoteando a todo el mundo. Bueno, Skane. ¿Cómo puedes perder esta parte? Es imposible. Mira, 200 almas en la, le faltan dos para los 200. Le han caído dos ahí. Pensaba que esas dos eran las de las 200. Pero, 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 pero. No, no, 198 tiene. 198. Una wave más, una wave más, chavales en medio. Una wavecita. Bueno, vale, da igual. Es increíble, o sea, Crusher no para de tirar ultis, o sea, el cooldown de eso es... Ahí está, y pega, pega. Cuidado la cazada. Hoy se ha quedado la brov sin definitiva, la brov. La brov. Pon de tu parte, la brov. Vale, pillad la wave, 200 almas para escena. 198, 199, se ha quedado en 199. Se ha quedado en 199, no te crees el destino. A ver, No, no, no ha recogido la de medio. No ha recogido la de medio. El dragón anciano, chicos, pausa, visualizad vosotros, no la teamfight, sino a Skain Calvo, es lo que tenéis que visualizar. Se acaba de quedar sin mega Valkyria. Cuidado con el dragón, exigiendo que está al otro lado, pero tiene media vida, tiene anjo guardián, no da nada certera. El dragón anciano, que puede ser lo que de final la partida. Madre mía, los guantazos que le han caído a Hansama. La brov y compañía, el dragón que dice yo, me canso de verdad que no quiero. El dragón es buenísimo, anda la tercera, Kraus, que se mueve. El destello es bastante bueno. Espalda, se ha muerto, se ha muerto Kraus, Shandong para Lili, Agafay, espada a Rogue, se mete, se vuelve de oro. Esto no lo gana, tiene un millón de años. Es fin. Doble kill para Darkse. Ahí está, visualización, visualización, triple kill, como lo he dicho, no va. Como lo he dicho, la visualización, qué importante es en la vida, gente, la brov. Vas a ser cazado y esto va a ser ace para Team B. No, para ti, para Rogue. Vale, 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 caga, caga. La brov, le tiras el uno contra uno. La brov, le das el uno contra uno. Vale, sí, sí. Ostras. Buah, me voy a sentar, espérate. Ostras, la visualización, importante, chavales, en la vida. Confiad, creed en vuestro sueño, visualizadlo, tío. Ostras, qué gusto que ha estado esto, ¿eh, Noah? Más de lo que te habría gustado, ¿eh? Jope. Gigi, chavales. ¿Qué? Joder. No puedes matar a la brov. Acaba Rogue, se pone 9-2, no va GG para ellos y Vitality se pone 2-9. Y lo matan, YouTube. Ahí está. 2-9 para Vitality. Las opciones de Vitality de la playoff están en el pozo. Es que, claro, a lo mejor os pensáis que está mintiendo, pero la verdad es que voy a echarle una foto porque está... O sea, tengo una cara de wasted ahora mismo terrible. Madre mía, tío. O sea, este es Skane. Es la partida que más he sufrido de la Leke en dos años. Este es el Skane que casi se rapa, ¿eh? Dos años, ¿eh? Dos años, Skane. No ha sido posible el sueño, chicos, ni para nosotros, ni para Vitality. Rogue, que se pone 9-2. No hay manera de hacer caer a estos titanes, prácticamente. Hablamos de esto y de mucho más cuando volvamos a la pausa. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un rollo 0-5, minuto 3. Self-made. Me acuerdo de la partida de Belin que, minuto 4, todas sus líneas habían muerto. Es en plan, bueno, pues... Tienen partidas en early game movidas. Con bastante movida. Y lo ha comentado Zanzara, de hecho. Es un equipo que realmente no les ganas tú, sino que pierden ellos. Las partidas que ha perdido Fnatic las han perdido ellos. ¿Crees que Fnatic es como el contrapunto de Rogue? Rogue es un equipo tranquilo, con las cosas muy claras, metódicos, etcétera, etcétera. No throwean partidas, a pesar de que hoy no he estado bastante cerca. Vamos a ser claros. ¿Fnatic, por otro lado? Barro, caos absoluto, monedas en el aire. Sí, sí, sí. Hylissac podría ser un support de China perfectamente. Wipo también podría ser un support de China completamente, porque es increíble lo que pelean en ambas líneas, así que sí. Fnatic, puede hacerte un early game ahora de locos, minuto 10, mucha ventaja, ganar la partida. Todo lo contrario. Así que a ver qué es lo que sucede. ¿Qué Fnatic vamos a ver hoy? No lo sabemos. Yo he puesto Maldions. Tú que has puesto en predicciones. Yo no soy Maldions. No sabemos qué Fnatic veremos hoy, no sabemos qué Maldions veremos hoy, pero lo veremos en un rato. Cuando volvamos a la pausa. Hasta ahora. Hasta ahora.